Vas a ver brutalidad, no hay explicación, inclusive tampoco lo hay para con la familia que pregunta ¿qué pudo haber causado semejante reacción entre chicos de 15 años? Esto ocurrió en San Genaro, quedan las afueras de Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe. Están saliendo de una panadería un grupo de amigos, habían ido a bailar. Le tira con un cascote, le pega en la 100 a menos de un metro. Ahora, lo increíble es que Julián Morales, que es el chico que sale y es la víctima, ¿ves que sale con facturas? Sale con facturas de la panadería y esta persona que está en uno de los laterales, o sea, el que sale de blanco es amigo de este chico, lo que no entiendo por qué no reacciona nadie. Vos fijate, es como una emboscada, porque digo, Julián Morales, insisto, entra con un amigo a esta panadería de San Genaro, son las seis y media de la mañana, acababan de salir de un boliche y va a recibir esta agresión. Le tiran con un cascote a menos de un metro y le pegan la 100. De hecho, esto provoca que la ambulancia, que lo traerá de urgencia al hospital Evita de Gobernador Galvez, bueno, tenga que hacer maniobras de reanimación dentro de la ambulancia, tratar de estabilizarlo. Lo llevaron al hospital, está gravísimo el chico. De hecho, hoy van a hacer una marcha, la familia a las seis de la tarde hace una marcha pidiendo justicia, porque, no sé, eso no es una tentativa de homicidio, pasa que si tiene 15 años es escarcelable, claramente. Pero este chico, por lo menos, que está identificado por el apodo, o sea, la víctima se llama Julián Morales, tiene 15 años, pero quien tira la piedra, que está identificado por los videos, por los amigos, por las imágenes, por, yo presumo, por la justicia también, pero no accionado, ayer pregunté si estaba detenido o algo, me dijeron que no. ¿Qué pide la familia? Que alguien reaccione y haga algo, piden justicia. O sea, cualquiera te puede matar, claro, tiene 15 años. Tenemos que entender que en Argentina, si tenés 15 años o menos, sos inimputable. O sea, si haces algo, no pasa nada. Si vos matás, no pasa nada. Puedes disparar, podés tirar una piedra, Antonio, que no pasa nada. Eso es Argentina. No, a mí lo que, lo que a mí me, no puedo llegar a entender, es la falta de, la falta de visión de lo que estás haciendo. Es decir, cómo no te das cuenta que vos a alguien lo podés matar con un ladrillazo a un metro. No tiene dimensión de lo que hizo, decís vos. Claro, esto es lo que es increíble, es decir, no hay dimensión de las cosas que se hacen. O no le importa matar, porque no es otra vez. No, no, que tiene que ver con eso. Es decir, tiene que ver, es como que no existe el criterio de lo bueno y lo malo, del bien y el mal. O sea, no lo tenés. Si no lo tenés a los 15 años, imaginate cuando crezcas. Evidentemente es un chico que lo criaron sin eso. Porque, ahora, a los 15 años ya deberías saber un poquito qué está bien y qué está mal, pero no hay, no hay, es que esto es lo que uno ve que está pasando en nuestra sociedad. No hay, no hay dimensión de lo que está bien y lo que está mal, en muchos casos. Esto es una brutalidad. No, no, es terrible. Yo puedo entender... Pero además, digo, aparte a traición lo hacés, porque además lo hacés desde atrás. Sí, sí, el chico no lo espera. A mí me causa curiosidad la reacción, no solamente del entorno, sino del amigo con el que sale de la panadería. Porque si vos ves el video, el amigo sale y se queda parado como también esperando algo. Bueno, pero pará, el amigo sale y ve que tiene una persona en frente, otra a un lado, otra al otro. Pero, qué sé yo. Y hay más, fíjate, como que están esperando. Sí, sí, claramente, así, ahí atrás hay otro, es decir, está todo preparado. Pero, ¿cómo a ninguno de todos los que está ahí se le ocurrió pensar que no le podés tirar a alguien un ladrillazo en la cabeza a un metro de distancia? No, aparte en la sien le pega. A ninguno se le ocurrió pensar la brutalidad que estás haciendo. Sí. Yo puedo entender que le quiera pelearse o tirarle una trompada, ponele, y tampoco se justifica, pero una trompada, ponele. Entre cinco, además, o sea, venís, haces una emboscada, los encerrás. Ninguno de los que está ahí se le ocurrió decir, chicos, pero peren esto, es una locura. Aparte es brutal, fíjate, el accionar es brutal. Que es una sociedad, está muy complicada socialmente Argentina con esto. Estamos mucho más violentos después de la pandemia, lo venimos advirtiendo, Antonio. Pero a mí lo que me asusta es la falta de entender dónde están los límites. No hay. No hay. No hay. No hay.